¡Caraballo! ¡Ah, mina! A ver en esta, veremos. Centro de Salzman, ¡cabezazo! ¡Rebote! ¡Gol! ¡Gol! ¡Venezolano, la mino 5, en 15 minutos al 9! Ponce, el delantero, que insistía, que la buscaba. Encontró un rebote después de que el arquero tomara ese cabezazo. Y anota el primero del partido. 4-0, Venezuela 1, el gol de Ponce. Ahí está la notación de Ponce, aprovechando el error que tuvo el arquero Ceballos. Dudame lo había dicho, ¿no? Que no sea un tiro por compromiso, que sea un pase. Y Salzman la pone precisa en la cabeza. Ahí en el punto penal, mal el del arquero ecuatoriano por no controlar en primera instancia. Pero atento Ponce. Para ir sobre el error del rival. Señoras y señores, pita Jordán. El final del partido. Venezuela en su debut le gana. Le ha ganado 1-0 a Ecuador en esta segunda fecha. Gracias.